Pedí disculpa al técnico, a mi compañero, la verdad uno nunca quiere salir, es un partido, en lo personal era un partido especial para mí, el Puebla, donde yo viví muchas cosas con el equipo, pero bueno, esto es así, es fútbol, uno se equivoca y de los errores también se aprende, ya quedo de lado, ya pedí disculpa, sí, lo pasado pisado, entonces tenemos que mirar el presente, como vos decís, por ahí me tocó convertirle goles en la Copa Libertadores, en la Copa MX, en la final y en el torneo local, pero hoy es otra playera, otra institución, se vive diferente, se vive especial este clásico, entonces ojalá que estemos a la altura de eso y tratar de quedarnos con los tres puntos que va a ser muy importante para todos.